...reservas como el Banco del Banano de la República Dominicana. Hoy podemos decir que Prospera es una realidad y lo hacemos ante los genuinos representantes de uno de los sectores agrícolas más dinámicos y emprendedores, precisamente el bananero, el cual ha desarrollado y mantiene una posición de liderazgo como el principal exportador de banano orgánico del mundo. No es casual que lo hagamos aquí, pues de alguna manera la historia de Prospera está íntimamente ligada al sector bananero. Recordemos que en noviembre del 2013, apenas con cuatro meses de haber asumido la administración del Banco de Reservas, atendimos una solicitud del señor Presidente y del señor Osmar Benítez, quien acompañó a los dirigentes del sector bananero, y el resto es historia. Creo que no hace sentido compartir y repetir porque todos ustedes han visto lo que hemos sido capaces de generar juntos. Y es lo que queremos continuar y es lo que entendemos que es importante para esta nación, para esta región, para todos nosotros. El Banco respondió y con mucho entusiasmo ante estas demandas de ustedes y así estableció un acuerdo entre el Banco de Reservas y la Asociación Dominicana de Exportadores de Banano, Adobanano, por el cual se aprobaron 440 millones de pesos para estos fines, suma que fue distribuida por este gremio en función del número de tareas correspondientes a cada productor. Adobanano fue la institución puente y receptora primaria de los recursos, con cuyo aval contaron los productores para obtener los financiamientos, los cuales están normados con sus respectivos contratos que incluyen el otorgamiento de los créditos, así como los procedimientos de pago. Las consecuencias positivas, solo para mencionar algunas. Las inversiones de estos contratos a términos beneficiaron a 1.521 productores afiliados en 18 asociaciones ubicadas en las provincias de Montecristi, Valverde, Santiago y Azul, que representan más del 80% de sus miembros. Además, la República Dominicana mejoró su posicionamiento ante la competencia del mercado con otros países del área, mediante el aumento de la consistencia cualitativa y cuantitativa de su oferta en los meses que han transcurrido desde el inicio del programa. También se pudieron ejecutar compras conjuntas de fertilizantes, combustibles, productos para la prevención de enfermedades del banano, que se tradujo en una reducción de los costos de producción, porque estos insumos constituyen el 62% del costo total de una caja de este producto, lista para exportación. Como muestra de los descuentos que han logrado conseguir, en el caso del combustible, ese número obviamente ha oscilado, el precio del combustible todos sabemos que varía, pero sólo para mencionar el caso del combustible, ronda los 26 pesos menos por galón. Si tomamos el precio promedio de expendio en las gasolineras, esto es un número importante con relación a cómo ustedes solían pagar el garón. En el caso de los fertilizantes, la reducción es de un 25% con relación a la compra al detalle. El precio que se ha logrado conseguir por comprar el bloque es un 25% menos. De esta forma, un productor reduce en un 18% el costo de sus insumos cuando usa el mecanismo de compras conjuntas, equivalente a un 11% del costo total de producción de una caja exportable entregada. Esto quiere decir que la rentabilidad del productor por caja es mayor, por ende están siendo más eficientes y está yendo más dinero a su bolsillo, que es el propósito de este programa y el interés del Presidente de la República y de todo lo que estamos involucrados en este programa. Hoy día, el apoyo del banco al sector bananero no hace más que acentuarse, porque lo que inició como un acuerdo con Adubanano, hoy es un programa que integra a todo un ecosistema del sector bananero, incluyendo de manera especial a las empresas exportadoras, de quienes agradecemos el apoyo que nos han dado en todo este proceso para generar la información y ser efectivos en lo que queremos desarrollar, de modo que hagamos algo que sea verdaderamente eficiente y realista ante todos ustedes y ante nuestro país. Y les puedo decir que esto es sólo el principio. Creemos en el banano, creemos en el gran potencial en lo que genera en esta zona y queremos venir y continuar apoyándolos para que el banano siga creciendo y siga siendo la República Dominicana el gran exportador del banano orgánico del mundo. En Prospera, reiteramos que se propone, a partir de la experiencia con el sector, apoyar a los demás sectores productivos de manera integral, yendo mucho más allá de la simple provisión de financiamientos puntuales, de forma que la relación del banco con los actores productivos constituya un verdadero catalizador para el desarrollo sectorial, regional y nacional. Con estas acciones interpretamos la visión del Honorable Presidente de la República, el licenciado Daniel Medina Sánchez, cuya sensibilidad social y compromiso con los sectores productivos del país ocupa el primer lugar de relevancia en su quehacer de estadista entregado, el cual está comprometido con el fomento de la clase trabajadora nacional, tanto en el campo como en la ciudad, para mejorar la calidad de vida presente y futura de todos los dominicanos. En el Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, nos sentimos más que satisfechos de colaborar con ustedes en esta causa común, que de seguro se irá afianzando en el futuro a beneficio de todos los sectores nacionales, principalmente de los más vulnerables y necesitados. El sector guaranero es un ejemplo que queremos celebrar. Con orgullo nos sentimos acogidos por ustedes y la experiencia con ustedes nos va a permitir impactar positivamente a otros sectores. Gracias por su apoyo, gracias por su receptividad y para mí particularmente es un gran honor poder hacer de conocimiento de toda la nación el lanzamiento de este programa que va a repercutir en todos los productores de nuestro país. Muchas gracias. Buscamos mejorar las técnicas de cultivo, de explotación, de negocio, traspasando las mejores prácticas que podamos conseguir. Buscamos reducir costos, buscamos reducir, identificar mejores tecnologías para que se pueda aumentar la productividad y ser mucho más eficientes. Aquí hemos conformado un equipo de técnicos que en asociación con el IDIAR están recogiendo muestras en las diferentes fincas. Ya llevamos un gran número de muestras donde se hace análisis de la tierra, donde se hace análisis del agua. De esas muestras haremos dos cosas. Uno es hacer las recomendaciones de cómo podemos mejorar, de cómo podemos mejorar la producción. Pero a la vez vamos creando un banco de información que hasta ahora mismo no existe, lo cual va a ser muy útil en el futuro. La dimensión financiera. Cada sector tiene sus necesidades particulares. Tratamos de desarrollar soluciones financieras que se adapten al ciclo comercial, al ciclo productivo del sector en particular. Aquí vimos el ejemplo. Las compras conjuntas, ya vimos los resultados que obtuvieron. Recientemente lanzamos el I-Factoring, que es un programa de financiamiento de compra de facturas a los exportadores, a los productores. Eso es una herramienta que puede, tiene un gran potencial de capitalizar, de manejar el riesgo de liquidez que muchas veces se incurre. La gestión de riesgos. Analizamos toda la cadena, toda la cadena de valor de la compañía, del sector. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son los riesgos y mitigarlos, pero también dónde están las oportunidades y cómo desarrollarlas. Aquí hemos visto, hemos estado hablando y tenemos ya la creación del Fondo de Contingencia y Patrimonial. Probablemente lo hagamos a través de un pideicomiso. Esto es, tener reservas para cuando vayan, cuando alguno de esos riesgos nos toque, que puede ser riesgo climatológico o de cualquier otro tipo. Estamos también haciendo gestiones con las aseguradoras, aunque todavía no lo tenemos, pero estamos empujando a que haya una mejor cobertura de seguro en el sector agrícola. La dimensión educativa. Queremos promover el desarrollo humano, el desarrollo de la persona, el desarrollo de la empresa, el desarrollo del empleado. Por eso traemos aquí y a todos los sectores nuestro programa Preserva. y finalmente la otra dimensión que vemos es la institucional. Yo creo que este sector es un ejemplo de mucha institucionalidad. La cantidad de asociaciones, de cooperativas que ustedes tienen son un gran ejemplo. Ojalá muchos sectores tengan esa capacidad de asociación que ustedes tienen. nosotros pretendemos justamente promover promover ese tipo de sociedades para que haya gobernanza en el sector. Porque entendemos bien claro que la prosperidad sin desarrollo institucional no es sostenible. Por eso cada proyecto que haga Prospera tendrá un componente de fortalecimiento de las instituciones del sector. Prospera no llega de manera individual. Llega a través de alguna entidad. En resumen, Prospera es un es un programa que integra y cohesiona a todos los actores del sector del ecosistema haciendo crear un círculo virtuoso de bienestar. En esencia nosotros entendemos que el desarrollo sostenible se basa en cinco principios claves. Calidad de vida, justicia y equidad, participación y cooperación, cuidado del medio ambiente y respeto a las restricciones que nos impone la misma naturaleza. Abordando cada una de estas aristas es que lograremos el dinamismo económico que permitirá alcanzar el bienestar de los dominicanos. Muchas gracias. Comienza en el país debió haber una mente muy aguda y una visión muy clara de lo que es el sector del medioambricano y se han explicado cifras y prospera no solamente un proyecto económico, un proyecto socio-proyecto. ¿Y por qué socio-proyecto? Porque de tal prospera hay alrededor del día de mil a dos mil millones de pesos al año y la niña de Ovesti en Ansua y decía el administrador que el 62% son costos de insumos y el 38% de los costos son mano de obra. Es decir, que la niña de Ovesti en Ansua está moviendo entre 3 mil y 4 mil millones de pesos al año en Manadoga y eso tiene un gran impacto socio-económico. De modo que no es solamente la importancia económica en los velas sino el empuje social que el proyecto hace. Adómano como tal siempre ha estado formado y muchos de nosotros la mayoría cuando yo me hablaba de cada momento vengan para el impreta un 8% y yo creo que no sé qué me hace si fue eso. Y cuando íbamos a buscar para una bomba teníamos que llegar un mil formularios y una avalúa y más cosas que era imposible. De modo que este programa demuestra que sí se puede producir. Que hay alternativas económicas que no son tan burocráticas y que son tan forzosas para el productor para conseguir el crédito adecuado que en el momento adecuado que en las tasas adecuadas. De modo que en este programa abrocemos todo y compramos con él cuando estamos cumpliendo un parcero de reserva del reserva y la reserva de valor del Instituto Valencia. Muchas gracias. 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 Gracias.